El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en vinculación con las organizaciones Acción Juvenil Teciutlán y Ateneo Nacional de la Juventud, realizarán el primer taller de oratoria, debate y redacción de discurso que se llevará a cabo este jueves 15 de junio. Alejandro Viveros Masip, dirigente de esta fuerza política en la ciudad, indicó que la actividad se llevará a cabo en el Teatro Victoria a partir de las 9.30 de la mañana. Es abierta para toda la población y será gratuita. Y es que sostuvo que uno de los objetivos cuando se tomaron las riendas del Comité Directivo Municipal era justamente realizar el bien común con acciones que beneficiaran a todos los sectores de la sociedad. Tú eres testigo del trabajo que nosotros estamos haciendo en el partido todos los días, con talleres dentro del partido, afuera del partido, en algunas localidades del municipio. Y este, este por supuesto no es la excepción. Es decir, nosotros queremos que los jóvenes tengan estas tres herramientas esenciales, creo yo, que hoy día se ocupan para que puedan desenvolverse más en un futuro y dentro de lo mismo que están estudiando. Por ejemplo, la redacción es muy importante. ¿Cómo comenzar un discurso? ¿Cómo comenzar un trabajo que en las escuelas te dejan? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo estructurarlo? Es muy importante. El debate, bueno, pues el debate coral, el debate siempre lo hemos tenido. En casa debatimos, con los compañeros de trabajo debatimos y yo creo que es una herramienta, vuelvo a repetir, tanto la redacción de un discurso como el debate siempre yo creo que es muy importante porque esto nos va estructurando, nos va formando mejor como profesionistas, como estudiantes. En el caso del taller de oratoria, explicó que brindarán herramientas que permitirán a los participantes desenvolverse con facilidad ante un público, incluso hacen reuniones familiares, pues les mostrarán cómo dirigirse ante determinado foro y cómo impactar con lo expresado. Viveros Masip señaló que si bien militantes y simpatizantes de Acción Nacional están invitados, el objetivo primordial es impactar en jóvenes universitarios y personas adultas de cualquier corriente e ideología política. El único requisito es que tengan el deseo de aprender de ponentes con una gran experiencia en la oratoria, la redacción y el debate. Los talleristas de los que vienen son personas expertos en el tema, campeones nacionales en estos temas, no son cualquier tallerista, son aunque muy jóvenes, pero tienen toda la experiencia y capacidad para poder dar estos talleres. Totalmente gratuito, y algo que quiero recalcar, el hecho que sea gratuito no quiere decir que no sea de buena calidad. Este curso yo ya lo tomé, lo tomé en la Ibero, pero hoy quiero que la gente lo tenga sin ningún costo. Aunque el Teatro Victoria puede albergar a alrededor de 600 personas, en esta ocasión el taller está programado para unos 300 asistentes, por lo que es importante que lleguen a una hora prudente para efectuar su registro, que se hará el mismo 15 de junio en ese recinto. Agregó que se entregarán constancias de participación. El evento será inaugurado por Marta Erika Alonso, secretaria general del PAN, y por el presidente estatal del mismo partido, Jesús Giles Carmona. Por último, informó que a partir de este taller comenzarán a realizarse actividades similares mes con mes, algunos enfocados hacia población abierta y otros más dirigidos especialmente a mujeres, jóvenes y personas adultas mayores. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.